¡Hola a todos! Bienvenidos a Armstings, yo soy Rosy y estoy súper contenta de estar con ustedes en un nuevo video. En México ya se acerca la celebración del Día de las Madres, es por eso que en el video del día de hoy te voy a dar tres ideas súper fáciles y bien bonitas para sorprender a mamá en su día. ¡Hola a todos! De verdad, sus proyectos están súper bonitos. Para estas cajitas yo voy a utilizar papel corrugado o cartón corrugado, que es este que les muestro por aquí. Lo consiguen por pliego en papelerías o parisina y moda telas en México. Pueden sustituirlo por un tipo de cartón que no sea muy grueso, por ejemplo el de una caja de cereal. Para nuestra primera idea, que es la cartera, vamos a utilizar estos moldes. Los manguitos los vamos a recortar en foamy. También vamos a utilizar algunos pedacitos de foamy que tengamos por ahí. Medio metro de listón de 3 centímetros de ancho, del color que ustedes prefieran. Y dos metros de listón de 1 centímetro de ancho, además de nuestra regla, tijeritas, lápiz y pistoleta de silicón. El molde para formar la cartera o bolsita lo vamos a recortar por el contorno súper bien parejito. Los moldes los pueden encontrar de forma completamente gratuita en PDF y listos para imprimir en nuestra página oficial armstings.com. O también los pueden encontrar como imágenes en nuestra página de Facebook. Se imprimen precisamente en tamaño carta. Ya tenemos listo el molde para formar la cartera. Vamos a tomar nuestro papel corrugado y lo vamos a marcar súper bien derechito. Es bien importante que marquemos los moldes de la forma más precisa posible. Nos queda así. Ahora vamos a tomar nuestra regla y en la parte de abajo vamos a medir 7 centímetros de esta manera. Nos tiene que quedar bien derechito. Y haremos exactamente lo mismo en el otro lado. Después vamos a unir estas dos líneas. Ahora vamos a tomar nuestras tijeritas y vamos a recortar solamente el contorno de nuestra pieza. La línea que une nuestro molde con el rectángulo que formamos abajo no la vamos a recortar. Con ayuda de nuestra regla de nuestras tijeritas la vamos a marcar para formar un doblez. Y lo vamos a marcar súper súper bien. Este procedimiento lo haremos dos veces para obtener nuestras dos piezas y formar nuestra cartera. La parte lícita va a ser la de adentro. Vamos a tomar uno de nuestros manguitos y justo por esa parte vamos a medir más o menos a qué altura lo vamos a pegar. Y en la parte de en medio vamos a marcar dos puntitos con nuestro lápiz. Con ayuda de una perforadora vamos a abrir esos puntitos para poder pasar por ahí nuestro listón. Tomamos nuestra pieza, la acomodamos y la emparejamos con la otra y marcamos los puntitos para hacer el mismo procedimiento. Con nuestra pistoleta de silicón vamos a colocar suficiente pegamento en la parte de la base y vamos a unir nuestras piezas. Es bien importante que nuestra pistoleta esté súper caliente para que no se nos vayan a despegar. Cuando juntamos nuestras piezas, los hoyitos nos tienen que quedar así. Esto es muy importante para que la bolsita quede bien parejita. Tomamos nuestro listón y lo vamos a pasar a través de los dos hoyitos. Justo como te estoy mostrando aquí. Hay que cuidar que nos quede bien parejo de los dos lados. Ahora vamos a recortar cuadritos de foamy y tiritas de listón de aproximadamente 20 o 25 centímetros. Vamos a colocar pegamento donde deseemos colocar nuestros regalitos y vamos a pegar el listón debajo del foamy. Hay que asegurarnos que esto quede bien pegadito. Y hay que esperarnos dos minutos a que seque súper bien. Después vamos a poder ir colocando nuestros dulces o artículos amarrándolos de listoncito. Para este paso y para que se sostenga su bolsita, yo les recomiendo que no coloquen más de 8 artículos y también que no sean muy pesados. Ustedes pueden ir equilibrando el peso de las cositas que van a colocar o el volumen. Para que su bolsita quede bien firme y separe. Si ponen más peso de un lado que de otro, su bolsita se va a ir para atrás. También es importante que los detallitos que van a colocar no sean tan pesados. Para que la cartera no se doble y mantenga su forma. Yo acabo de esta forma y la carterita aguantó súper bien, no se me dobló ni se me rompió para nada. Ahora vamos a cerrar nuestra cartera. Y vamos a pegar el manguito que va en la parte de enfrente y el manguito que va en la parte de atrás. Hay que asegurarnos que nos queden bien parejitos. Para darle un toque más lindo a la cartera pueden colocar algunas decoraciones. Yo por ejemplo decidí hacerlo con botoncitos. Por último vamos a pasar el listón por los hoyitos de enfrente. Y lo vamos a jalar y estirar súper bien. Después formamos un nudo. Y listo. De esta manera nos queda nuestra bolsita. Es un regalo muy sencillo, muy económico y súper bonito. Para las siguientes ideas que son unas cajitas que tienen la forma más tradicional. Vamos a utilizar estos moldes. Recuerden que la base siempre es unos milímetros más pequeña que la tapa. Esto nos permite que nuestra cajita abra y cierre perfectamente. En el molde de la base viene un corazón. Yo lo recorté en foamy porque lo voy a utilizar para otro proyecto. Pero el punto de este corazón es acomodarlo en la parte central de nuestra base. Y marcarlo bien parejito con un lápiz o una pluma. Nos queda de esta manera. Con una tirita de papel corrugado o de foamy que tenga como ancho 4 centímetros. Vamos a darle contorno al corazón. Colocamos pegamento y vamos a ir pegando la tirita en todo el contorno que marcamos con nuestro lápiz. Recuerden que para que las cajitas no se desbaraten es bien importante colocar suficiente pegamento. Y sostener un momento la tira para que quede súper súper bien sujeta y no se nos mueva o se despegue. Así lo iremos haciendo en todo el contorno y nos va a quedar un corazón dentro de nuestra cajita. Ahora vamos a tomar una tirita que tenga 5 centímetros de ancho en torno de la cajita. Justo como te muestro aquí. Ya tenemos lista la base. Nos queda de esta manera. Es muy importante ser cuidadosos y no batir muchísimo el silicón y que las líneas nos queden lo más limpiecitas posibles. Ahora vamos a tomar la parte de la tapa y vamos a recortar una tirita de 2 centímetros de ancho. La vamos a pegar más o menos a esta altura. Para esta cajita solamente vamos a cubrir con la tirita 3 lados de la tapa. Siempre hay que asegurarnos que nos queden súper bien pegadas las tiritas. Nos va a sobrar un cachito así que lo vamos a recortar más o menos a la altura que comenzamos a pegar la tirita en el otro lado. La tapa nos queda de esta forma. Ahora pueden hacerla así de la forma original o también les voy a dejar el molde para que puedan hacerle una ventanita. Y esa ventanita la pueden cubrir con plástico o con un acetato. Y le va a dar una vista súper padre a la cajita. Ahorita por las luces que yo estoy utilizando se ve como medio opaco. Pero les muestro cómo lo tendríamos que pegar. Les muestro que de esta forma tiene que quedar. Para lo que resta del video yo se lo voy a quitar porque no sé por qué con las luces se ve como medio borroso. Pero de esta forma nos tiene que quedar la tapa. Ahora vamos a tomar un pedacito de cartón de 5 centímetros de ancho por 8 centímetros de largo. Lo vamos a doblar súper bien por la mitad. Le vamos a colocar pegamento. Y lo vamos a pegar en esta parte de la tapita justo de esta manera. El doblez tiene que quedar al ras con el borde de la tapa. Colocamos pegamento en la parte de abajo. Y esta parte la vamos a pegar arriba de donde se encuentra el corazón. En la base de nuestra cajita. Tiene que quedarnos bien derechito y bien centradito para que funcione nuestra caja. Hacemos presión un momentito para que no se nos despegue. Y listo. De esta manera nos queda nuestra cajita. La tapa la decoré con algunos corazoncitos para que le den mucho más vista. Se abre y se cierra como si fuera una caja de pizza. Para darle un toque bien tierno podemos colocar pompones dentro del corazón y algunos regalitos que queramos obsequiar a mamá. Y en la parte del borde podemos colocar dulces, caramelos o más regalitos. Ustedes lo deciden. Y queda súper bonita esta cajita. Recuerden que yo le quité el plastiquito solamente para que pudieran apreciar cómo luce porque las luces que tengo aquí hacen que se vea borroso. Para nuestra tercera y última idea vamos a armar la cajita de la forma tradicional. Pueden elegir los colores preferidos para sus mamis, yo solamente les dejo estos como sugerencia. Y a esta cajita le pueden pegar en la parte de arriba un topper, una fotografía, un dibujo, decorarla con figuritas de Fomi. Dejen volar su imaginación para sorprender a mamá. Y en la parte de adentro pueden colocar papelitos, pompones, confeti y un detallito súper especial para sorprenderla en su día. Tal vez puede ser maquillaje, dulces, botanitas, flores, un reloj, una pulserita. Recuerden que todo es de acuerdo a los gustos de nuestras mamis. Espero que les hayan gustado muchísimo estas ideas y que les sirvan para poder sorprender a su mami en el próximo 10 de mayo. Si les gustó este video no se olviden de regalarme un like y de suscribirse al canal además de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. Muchísimas gracias por todo su apoyo y su cariño, espero que tengan un día maravilloso. Les mando muchos abrazos de colores. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!